... Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Los Palacios. Hoy estamos a martes 3 de septiembre de 2013. Antes de entrar en materia, les hacemos un avance de algunas de las noticias más destacadas de esta edición informativa. Bajo el lema, nuestro pueblo necesita tu apoyo, el alcalde Juan Manuel Valle edita un bando en el que convoca a los vecinos y vecinas de los palacios a la segunda movilización para reclamar ayuda financiera, esta vez frente a las puertas del Parlamento de Andalucía. Será este jueves 5 de septiembre a las 12 del mediodía. Arranca el curso escolar 2013-2014 en los centros palaciegos que imparten el primer ciclo de educación infantil, las guarderías municipales La Nana y La Luna de Lorcajo. El próximo viernes comenzarán las 24 horas de fútbol sala para las categorías Alevín Infantil y Cadete. Los palacios Club de Fútbol y Agrupación Deportiva Mosqueo disputarán su primer derbi local el próximo jueves. Será en el San Sebastián a las 8 y media de la tarde. Bajo el lema, nuestro pueblo necesita tu apoyo, el alcalde palaciego Juan Manuel Valle ha emitido un segundo bando convocando a los vecinos y vecinas a participar en las movilizaciones para reclamar ayuda financiera frente a las puertas del Parlamento de Andalucía. Será este próximo jueves 5 de septiembre a partir de las 12 de la mañana. Los vecinos se podrán trasladar en autobuses que saldrán una hora antes desde la Plaza de Andalucía. El alcalde entregará un escrito pidiendo ampliar los plazos para las devoluciones de las subvenciones pendientes y que busquen algún mecanismo extraordinario para ayudar a los municipios que se encuentran en grave situación financiera, como los palacios y Villafranca, el cual tiene que hacer frente mensualmente a numerosos pagos y devoluciones por una brutal deuda heredada cercana a los 100 millones de euros y que está dificultando el funcionamiento del consistorio y, por tanto, a la prestación de servicios públicos. En el bando se dice que esta realidad viene siendo expuesta por el alcalde desde su llegada al gobierno local hace ahora dos años, periodo en el que se ha ido descubriendo la realidad contable de unas arcas municipales arruinadas y se están afrontando cuantiosas deudas gestionando fraccionamientos para devolver poco a poco las deudas millonarias. Así, desde el pasado 12 de junio de 2011 hasta hoy 3 de septiembre, se ha devuelto a la Junta de Andalucía, Agencia Tributaria Andaluza y Consorcio Metropolitano, 1.081.266 euros, teniendo pendiente 4.875.725 euros, según recoge el informe emitido por la intervención municipal. Estas cantidades proceden de numerosas subvenciones que fueron desviadas por la corporación anterior a fines distintos para las que fueron concedidas, motivo por el que ahora hay que reintegrarlas con intereses y recargos, y que han dado lugar, por el momento, a la imputación del exalcalde Antonio Maestre, la exdelegada de Educación Rosario Gavira y al exdelegado provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Antonio Gálvez Rodríguez, a los que la Fiscalía acusa de los posibles delitos de fraude, de subvenciones, malversación, prevaricación y falsedad documental. Recordemos que el pasado 27 de agosto tuvo lugar la primera de estas movilizaciones en las puertas de la Diputación Provincial, a la que se le pedía una convocatoria urgente de un FEAR, Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, con el que aliviar de forma inmediata el retraso de las nóminas de la plantilla municipal, así como ampliación de los plazos para pagar las deudas con la Diputación por las que se realizan retenciones en las transferencias ordinarias del OPAEF. Estas deudas son debidas a antiguos anticipos reintegrables, 108.365 euros mensuales. La Diputación de Sevilla ya ha anunciado que en el Pleno de Septiembre tiene previsto aprobar un nuevo FEAR y además estudiar fórmulas para que los ayuntamientos, como el de los Palacios Sevilla y Franca, puedan alargar los plazos para la devolución de las deudas. En este segundo bando también se reclama la atención de Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación para salir adelante, ya que con la recaudación del Ayuntamiento y pese a la importante reducción de gastos efectuada, 5 millones de euros menos en gastos, no se puede hacer frente a estos elevados pagos mensuales. Una de las consecuencias de esta falta de liquidez es el retraso en el pago de las nóminas de toda la plantilla, incluidas las del alcalde y concejales. Para el alcalde estas administraciones no pueden mirar hacia otro lado y deben atender el grave problema de nuestro ayuntamiento, agravado en muchos casos por el escaso o nulo control que durante años hicieron administraciones como la Junta de Andalucía con las subvenciones que ingresaba. Por todas estas razones, el alcalde entiende que hay motivos más que suficientes para que entre todos les traslademos que nuestro pueblo necesita de su atención y llevemos a cabo movilizaciones para reivindicar ayuda financiera al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. La concentración frente a las puertas del Parlamento de Andalucía será este jueves, 5 de septiembre, a las 12 del mediodía. Los vecinos se podrán trasladar en autobuses que saldrán desde la Plaza de Andalucía a las 11 de la mañana. El bando finaliza diciendo, nuestro pueblo necesita tu apoyo. Y ya ha arrancado el nuevo curso escolar en los centros palaciegos municipales que imparten el primer ciclo de educación infantil, es decir, las guarderías La Nana, que contará con 273 alumnos de 0 a 3 años, y la Luna del Orcajo, en la que se han matriculado 140 niños y niñas. El de hoy ha sido un día de nervios, despedidas y alguna que otra lagrimita que ha caído. Nervios por tenerlo todo a punto para estrenar el nuevo curso. Despedida porque terminaron las vacaciones de verano y llantos que se han podido escuchar en las guarderías municipales La Nana y La Luna, cuando los más pequeños de la localidad, aquellos que se encuentran en un promedio de edad de entre 0 y 3 años, han tenido que incorporarse a una nueva rutina. Ha arrancado, por tanto, el nuevo curso escolar 2013-2014 en los centros palaciegos que imparten el primer ciclo de educación infantil. Aunque el horario normal de las guarderías será a partir del 16 de septiembre de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. Durante los primeros 15 días de clase, estos pequeños alumnos, muchos de ellos y ellas de nueva incorporación, contarán con un horario de adaptación que les ayudará a hacerse poco a poco con este nuevo espacio y con las personas que trabajarán con estos pequeños. Después, si hay niños que todavía siguen llorando, que no están adaptados, pues siempre se les hace ya algo más especial para ellos, tampoco hacen el horario completo, hasta que ya el niño, más o menos en el medio de septiembre, es lo normal que un niño llegue a adaptarse. Tanto un centro como otro han ocupado completamente las plazas ofertadas. Serán, por tanto, 273 los niños y niñas que cada día acudan a las 17 aulas con las que cuenta La Nana y 140 los que se distribuirán en las nueve clases de La Luna, por lo que es primordial la función social que realizan estos centros para la población. Los Palacios es un pueblo que tiene una natalidad muy alta, hay muchas madres trabajando y después también hay una concienciación cada vez más pronto de llevar a los niños a los centros, ten en cuenta que los niños con tres años ya entran en el colegio, entonces al adelantarse la edad del colegio también se adelanta un poco la edad de traer a los niños a la guardería. Yo empecé en la guardería hace 20 años y los niños venían con tres añitos a la guardería, que estaban a lo mejor de los tres a los cinco años y ahora nosotros tenemos dos clases llenas con niños con cuatro meses. También la mujer se incorpora al mundo laboral y es la mejor forma de tener niños atendidos. Pero a la función social se suma además la educativa, ya que durante los próximos meses estos niños irán experimentando un desarrollo cognitivo importante que se verá potenciado por los conocimientos que se les imparta en clase. Hay muchas horas en el día, si el niño pasa aquí, cuatro o cinco horas en el día. Una madre, por ejemplo, que no trabaje, que lo traiga, pues una función asistencial, pues es una función que aprende un desarrollo del lenguaje, de la psicomotricidad, ten en cuenta que aquí son espacios grandes, son niños que se mueven en un recreo, cogen una bicicletita, se mueven y todos los días, tú todos los días no sacas a un niño a lo mejor al parque. Entonces el desarrollo motor aquí es grandísimo. La motricidad fina, tú a lo mejor, en tu casa no te vas a poner con un niño, con la plastilina, con el lápiz, con el rotulador, aquí eso se trabaja. Después la socialización total, porque tú en tu casa puedes tener otro hermano, puede tener algún primo que lo verá, pero aquí todos los días aprendes a compartir con otros niños, aprendes a estar callado y a escuchar a otros niños y después en el lenguaje, el desarrollo del lenguaje lo fundamenta también. En el desarrollo más el lenguaje escucha a otras personas que no son las conocidas, escuchan hablar a otros niños, intervienen, en el turno de palabras, son muchos lo que se aprende. Y para tranquilidad de papás y mamás, estos centros cuentan con profesionales con titulación específica en educación infantil, además de personal de apoyo que tendrán como principal función cuidar al máximo a estos pequeños durante todo el tiempo que se encuentren a recaudo de los centros. Hombre, las guarderías son gente muy preparada, son gente que tienen hecha la carrera de educación infantil o un técnico superior en educación infantil, tienen ya la experiencia de otros años y son gente muy preparada y que después, hombre, yo comprendo que la intranquilidad del principio de soltar tú un niño de tu casa a una guardería, pero eso ya poco a poco, eso no hay ni que explicarlo porque ya conforme van llegando las madres, esto también es un sitio muy abierto. No es un colegio que tú a lo mejor cierra la puerta y hasta las dos no lo ves. Esto es un sitio abierto y más o menos. Y tú ya ves, de aquí a diciembre, yo veo que lo fundamental es de septiembre a diciembre, que es cuando tú llegas a coger confianza donde tú dejas a tu hijo. Así que a todos, bienvenidos y feliz comienzo de curso escolar. Y todos los años por esa fecha se reproduce la misma situación en los hogares españoles. Con la llegada del inicio escolar hay que preparar la vuelta al cole, pero según qué comunidades el gasto será mayor o menor. La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y alumnas ha informado a través de una nota de prensa que el coste de la vuelta al colegio en nuestra comunidad es uno de los más bajos de España. Un estudio realizado por la Asociación de Consumidores OCU en agosto de 2013 señala que la cuenta es sencilla. Gastos mensuales multiplicados por los nueve meses que dura el curso y sumados a los gastos anuales es igual al coste total de un año de colegio e instituto, es decir, la media global, sale 1.874 euros por alumno y curso. Si se opta por la educación pública, el coste de la vuelta al cole sale 1.268 euros, siendo esta las enseñanzas más económicas para el bolsillo de los padres. Por su parte, la educación concertada es de 2.386 euros, mientras que las enseñanzas privadas, el coste asciende a 5.232 euros. En nuestra comunidad autónoma, el total del curso escolar es de 1.070 euros con comedor y 170 euros sin comedor. Con estos resultados, la enseñanza pública andaluza tiene un coste mensual de 107 euros con comedor y 17 euros si no se elige este servicio. El comunicado añade que la gratuidad de muchos de los servicios se mantiene un curso más. Cambiamos ahora de asunto. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 17 años y tres meses de cárcel impuesta a un joven identificado como Jorge M. R., acusado de asesinar en octubre de 2009, a plena luz del día, a un amigo en los palacios. Tras dispararle, un tiró en el pecho con una escopeta que había comprado días antes, careciendo además de licencia de armas para ello. En la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal del Supremo rechaza el recurso interpuesto por el abogado del acusado contra la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo condenó a 17 años y tres meses, rebajando así dos años la condena inicial impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. La sentencia consideró probado que el día 16 de octubre de 2009 el acusado adquirió en una armería de los palacios una escopeta semiautomática marca Farvan del calibre 12-70 tras lo que al día siguiente fue a buscar a la víctima a su casa y la llevó en coche hasta un descampado situado a más de 500 metros de las viviendas más cercanas. Una circunstancia que el encausado buscó intencionadamente para impedir que la víctima pudiera defenderse o fuera auxiliado por alguien. Una vez allí, entre las 13.20 y las 14 horas y encontrándose ambos fuera del vehículo el condenado sacó del mismo la escopeta que llevaba preparada y cargada y con ánimo de causarle la muerte disparó a corta distancia en el pecho al fallecido todo ello sin que éste tuviera posibilidad alguna de reacción. El Tribunal Superior de Justicia Andalucía condenó al acusado a 15 años de cárcel por un delito de asesinato a 18 meses de prisión por un delito de falsedad documental ya que utilizó el DNI y el permiso de armas de su padre para poder adquirir la escopeta llegando incluso a imitar su firma y a nueve meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. El acusado recurrió al entender en primer lugar que se había aplicado indebidamente la alevosía en el delito de asesinato pero el Supremo lo rechaza al entender que existió una acción claramente alevosa y además una acción tendente a lograr la impunidad de la acción por la conjunción del escenario aprovechado para la impunidad. La sentencia aplicó la atenuante de confesión al delito de asesinato pero no así a los otros dos delitos lo que también fue recurrido por el acusado pero el Supremo asevera que dicha atenuante no fue objeto del debate contradictorio planteado al jurado es decir que no se planteó en el juicio. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha invitado a los 71 ayuntamientos que se encuentran participando en el programa La Ciudad Amable entre ellos Los Palacios y Villafranca a exponer sus ideas de intervención en el espacio público como requisito previo a la selección de las actuaciones que serán ejecutadas. La presentación de estas propuestas será el próximo 3 de octubre en una jornada donde los ayuntamientos tendrán la oportunidad de defender sus proyectos de intervención urbana para propiciar una utilización del espacio público orientada al encuentro ciudadano restando espacio al coche y ganándolo para el peatón y el ciclista. La Consejería realizará posteriormente una selección de proyectos para su ejecución. La Ciudad Amable tiene por objetivo fomentar un cambio en el modelo de intervención urbana a favor de políticas sostenibles en materia de espacio público infraestructuras y movilidad que resten espacio al coche en las áreas urbanas a favor del peatón y el ciclista y en general para promover la renovación del paisaje urbano de nuestras ciudades a la medida de las personas. El programa comenzó su desarrollo en febrero con la apertura de una convocatoria para que ayuntamientos y profesionales del urbanismo y la arquitectura se adhirieran al mismo. El programa ha desarrollado hasta ahora una fase formativa sobre espacio público, movilidad y paisaje que ha implicado técnicos y responsables municipales y profesionales del sector seguida de una fase divulgativa en la que expertos de referencia en estos ámbitos han participado en un debate abierto a la ciudadanía. Durante la presentación de las ideas y proyectos municipales los equipos municipales dispondrán de un tiempo determinado para exponer su propuesta y los efectos que pretenden alcanzar siempre en coherencia con las finalidades de la ciudad amable. El proyecto deberá insertarse en una de las tres categorías previstas en la ciudad amable islas ambientales espacios habitables y vías sostenibles. Un comité de selección escogerá las propuestas a desarrollar teniendo en cuenta criterios de calidad urbana y ambiental activación del espacio público movilidad sostenible accesibilidad y conectividad participación e integración social fomento del empleo e igualdad de género eficiencia energética innovación y creatividad así como posibilidades de reproducción del modelo. Las propuestas escogidas alimentarán la programación del programa de rehabilitación de espacios públicos de 2014 y también podrán formar parte si se ajustan a sus criterios de las actuaciones recogidas en el plan andaluz de la bicicleta. La Escolanía de los Palacios celebrará el próximo jueves 12 de septiembre desde las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche una nueva convocatoria de pruebas de admisión para la inclusión de nuevos miembros en la Coral Palaciega. Estas pruebas tendrán lugar en la Casa Hermandad del Gran Poder y estarán dirigidas exclusivamente para cubrir 10 plazas de niños varones de entre 5 y 12 años. Con esta nota pasamos a publicidad. Enseguida volvemos. De nuevo regresamos para seguir contándoles historias sobre nuestro pueblo. La agrupación musical Santa María la Blanca de nuestra localidad continúa perfilando lo que va a ser la Semana Santa su Semana Santa de 2014. Así, ha cerrado un nuevo contrato para la misma por el que acompañará al Cristo de la Sangre del municipio malagueño de Arriate sumando ya 7 actuaciones para la Semana Santa como decimos de 2014. La Junta Directiva de la Agrupación Musical Santa María la Blanca de los Palacios ha cerrado un nuevo contrato de cara a la próxima Semana Santa de 2014 por el cual será la encargada de acompañar musicalmente en la tarde noche del próximo Viernes Santo a la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Sangre titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Santo Entierro de Cristo de la localidad malagueña de Arriate más conocida como Los Cristinos fundada en 1728. La actual imagen del Cristo de la Sangre es un crucificado realizado por el insigne imaginero Gantonio Castillo Lattrucci en 1937 la cual sustituyó a una primitiva debido a su mal estado de conservación. Con este nuevo contrato la Agrupación Musical Santa María la Blanca suma ya 7 de cara a la próxima Semana Santa de 2014. Así estará el Domingo de Ramos tras la Borriquita de los Palacios el Marte Santo tras el Señor de la Oración en el Huerto de Lebrija el Mércoles Santo acompañará al Señor de columna y azotes de las reales cofradías fusionadas de Málaga el Jueves Santo tras el Cristo de la Flagelación de la Hermandad de la Veracruz de Sanlúcar la Mayor el Viernes Santo por la mañana tras el Señor del Gran Poder de los Palacios y por la tarde en el mencionado Cristo de la Sangre de la localidad malagueña de Arriate y el Domingo de Resurrección tras el Señor Resucitado del municipio sevillano de Huévar a pesar de este importante número de contratos de cara a la próxima Semana Santa desde la directiva de esta formación musical para ciega se sigue trabajando aún para cerrar alguno más Llega ahora la información deportiva este viernes dará comienzo una nueva edición de las 24 horas de fútbol sala para las categorías Aleving Infantil y Cadete organizadas por la Delegación Municipal de Deportes las finales se disputarán en la tarde del sábado en las pistas B y C del Polideportivo Municipal 19 equipos serán finalmente entre las tres categorías convocantes los que se han inscrito para participar en esta nueva edición el torneo dará comienzo este viernes 6 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en categoría Alevín participarán seis equipos cuatro en categoría Infantil y nueve en Cadetes no habrá partidos por la noche por lo que se disputarán en las horas de menos calor durante las mañanas y las tardes todos los partidos se van a jugar en las pistas B y C estando previstas las finales a las seis de la tarde del sábado para los Alevines una hora después se jugará la final infantil y a las ocho de la tarde la final cadete obtendrán trofeo los cuatro primeros clasificados de cada categoría este año no habrá participación en categoría Benjamín por último recordar que los campeones de la pasada temporada fueron Sintoke City en Alevín este agua fue el campeón infantil y Junior se alzó con el trofeo de categoría cadete y ya saben que en los palacios club de fútbol y la agrupación deportiva Mosqueo se van a enfrentar por primera vez en un partido oficial será este jueves en el municipal San Sebastián a partir de las ocho y media de la tarde y la verdad es que este encuentro ha despertado mucha expectación entre los aficionados palaciegos ni antes con el nombre de Unión Deportiva ni después con el club de fútbol se habían enfrentado en partido oficial los palacios llega a preferente traspasearse por segunda y primera provincial esta temporada continúa prácticamente con la misma plantilla a excepción de palacios también continúa al frente Joaquín Bornes que solo ha incorporado a tres juveniles el lateral Gesumi el medio chato y el delantero Domingo de la leara llega el defensa Mario el objetivo según comenta desde el club es la permanencia sin descartar el ascenso para este primer partido son bajas Curro Chico y Antonio Piño en los partidos de pretemporada los palacios han logrado vencer a varios equipos de superior categoría la agrupación deportiva Mosqueo por contra es un clásico de la preferente y llega a esta primera cita con muchas novedades respecto a la pasada temporada jugadores como Boge Ángel Cabeza y Juan Carlos han cambiado de aire han llegado del cabecense Moro Pipa y David Marchena también recupera Juanan inédito la pasada campaña por una lesión de la aliaria han llegado Galleto y Cachana el conjunto orinegro continúa con Manolo Corona en el banquillo por tercera temporada consecutiva y con la ventaja de conocer mejor la preferente para este partido Corona cuenta con toda la plantilla al no tener lesionado ni sancionado la pretemporada la pretemporada de la ocupación deportiva Mosqueo ha tenido buenos partidos y otros no tanto y hasta aquí la información deportiva bueno pues ahora el tiempo para mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos o despejados temperaturas sin cambios con mínimas de 19 y máximas de 34 grados vientos de componente este a sur por la tarde flojos nos marchamos ya saben todos ustedes que este mismo informativo lo pueden ver en redifusión en torno a las 12 y cuarto de esta misma noche volvemos mañana a partir de las 9 y media que pasen muy buenas noches y hasta mañana que pasen muy buenas noches